El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha autorizado a Asís Asistencia Sanitaria e Interprovisión de Seguros a operar en el ramo de responsabilidad civil en general. La compañía presentó una solicitud de autorización administrativa para ampliar la actividad aseguradora al ramo de responsabilidad civil en general. Y en este caso, de la documentación que adjuntó a su petición, Economía ha concluido que así se cumplen los requisitos previstos en la ley. En este caso, el departamento dirigido por Navia Calviño ha resuelto conceder la autorización y ordenar la correspondiente inscripción, en este caso, en el registro administrativo. Hay que apuntar que Asís As opera actualmente en los ramos de salud y dental, vida, accidentes, defesos, mascotas y asistencias en viajes. Su plan estratégico busca avanzar en el desarrollo de su oferta aseguradora multirramo, fortalecer su red asistencial propia, incrementar su presencia internacional, acelerar su transformación digital y fortalecer su compromiso con la sostenibilidad.